Hola a todos, yo soy la doctora Pamela Socias, trabajo en la unidad de medicina materno fetal del hospital clínico de la Universidad de Chile. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante de la obstetricia que es la restricción de crecimiento fetal. La evaluación del crecimiento fetal es un objetivo clave del control perinatal ya que es una causa importante de morbi-mortalidad perinatal y secuelas a largo plazo. El diagnóstico de restricción de crecimiento fetal es la principal estrategia para disminuir la muerte fetal ya que en las muertes fetales aproximadamente un 30% de los casos se asocian con restricción de crecimiento a final del tercer trimestre. La restricción de crecimiento se define como la incapacidad de lograr el crecimiento intrauterino óptimo según su potencial genético, pero esto es poco útil ya que el potencial de crecimiento es hipotético. Es decir, no sabemos cómo debería ser el crecimiento de cada feto en particular según su información genética. Antes se consideraban las restricciones con una estimación de peso fetal bajo el percentil 10, pero incluía a muchos pequeños de causa constitucional. Por lo que ahora la definición es la estimación de peso fetal bajo el percentil 10, es decir, que según la ecografía este feto tiene un peso que está bajo el décimo percentil más algún doble de alterado que puede ser el doble de arterias buterinas, arterio umbilical, arteria cerebral media o el índice cerebro placentario, o que el feto independiente del doppler tenga una estimación de peso bajo el percentil 3. En términos simples, el percentil se refiere a un valor que sirve para comparar un conjunto ordenado de datos. Que un feto se encuentre creciendo en el percentil 10 significa que hay un 10% de fetos de menor peso a la misma edad gestacional y que hay 90% de fetos de mayor peso a la misma edad gestacional. Por ejemplo, en esta tabla de percentiles, si un feto de 32 semanas se estima el peso de la ecografía y este peso es de 1 kilo 460 gramos, este bebé estaría creciendo en el percentil 3. En cuanto a la epidemiología, la restricción de crecimiento se presenta aproximadamente en un 3 a un 10% de los embarazos y como ya les dije, es una de las principales causas de morbilidad perinatal, ya que aumenta la mortalidad en aproximadamente 7 u 8 veces y aumenta la morbilidad perinatal. Aumenta la asfixia, la hipoglicemia, la hipotermia neonatal, la polisitemia, la hemorragia intracranianas y otras patologías. Además, esta patología tiene implicancias a mediano plazo, como la parálisis cerebral, más riesgo de convulsiones y de retraso del aprendizaje, e incluso a largo plazo, por la teoría de Barker, en que se relaciona con patologías como la hipertensión, la diabetes, accidentes cerebros vasculares y enfermedad coronaria. La relación entre la restricción de crecimiento y la enfermedad cardiovascular fue descubierta por Barker en 1989, que comparó zonas geográficas con aproximadamente 60 años de diferencia, y vio que en zonas que existía aumento de mortalidad perinatal y bajo peso, había más muertes por enfermedad cardiovascular 60 años después. Ahí se empezó a entender que había cierta relación con la injuria inútero y las enfermedades cardiovasculares a largo plazo, lo que después fue estudiado más a cabalía. Existe más de una forma de clasificar a las restricciones, por ejemplo, por severidad, según los percentiles de crecimiento, siendo severos bajo el percentil 3, ya que tienen más mortalidad, aunque estos tengan todos sus dobles normales. También se pueden clasificar según estadios, donde se basa principalmente en el doble, por lo que se los explicaré un poco más adelante con más detalle, ya que luego hablaremos del doble en restricción de crecimiento. También se pueden clasificar en precoz o tardía, según la edad gestacional en que se presenten, ya que tienen características muy distintas en cuanto a su fisiopatología y sus manifestaciones. Por ejemplo, la precoz se refiere a que se diagnostica bajo las 34 semanas, también lo pueden leer como el corte de las 32 semanas, pero en este curso usaremos las 34 semanas como el corte, y el tardío entonces es desde las 34 semanas en adelante. El precoz es menos frecuente, se produce en un 20% del total de las restricciones, mientras que el tardío es el más frecuente. La restricción de crecimiento fetal precoz se debe a una insuficiencia placentaria severa, o a otras causas que vamos a ver a continuación, como son las causas genéticas, malformaciones, y el tardío tiene en general insuficiencia placentaria leve. Destaca también que la restricción precoz se asocia en 50% con preeclampsia, porque es producido por una insuficiencia placentaria severa, es decir, van de la mano la fisiopatología de la preeclampsia y la restricción, mientras que el tardío solo un 10% se asocia con preeclampsia. Además es importante destacar que los fetas con restricciones precoces tienen una mortalidad perinatal alta, a diferencia de las restricciones tardías, pero las restricciones tardías tienen una mortalidad inesperada, porque muchas veces incluso pasan desapercibidas a la ecografía. Además de los fetos con restricción de crecimiento, existen los fetos T, o pequeños para lavaje estacional. Hay que tener en cuenta entonces que no todo feto que crece bajo el percentil 10 es restringido. De estos 80% son constitucionales, es decir, son pequeños para lavaje estacional que están determinados por su potencial genético y no porque se estén quedando más pequeños de lo que deberían. Y un 20% son efectivamente restricciones fetales. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? El pequeño para lavaje estacional tiene una anatomía normal, un líquido amniótico normal crece bajo el percentil 10, pero sobre el percentil 3, o si no es una restricción. Tienen doble materno y fetal normal y mantiene su curva de crecimiento, o sea, siempre han sido pequeños. Las restricciones pueden presentar, por ejemplo, alteraciones a la anatomía, pueden presentar el líquido amniótico disminuido o aumentado según cuál sea la causa de la restricción, pueden estar creciendo bajo el percentil 3, o tener el doble, ya sea materno o fetal alterado, o es un feto que cae de su curva de crecimiento. En general, los pequeños para lavaje estacional tienen una evolución favorable y las restricciones tienen peores resultados perinatales, sobre todo si crecen bajo el percentil 3, o tienen el doble alterado, sobre todo el doble de arteria umbilical. En cuanto a la etiología, hay distintas causas de restricción. Por una parte están las causas fetales, dentro de estas tenemos las aneuploidías, es decir, alteraciones cromosómicas, que producen restricciones de inicio temprano, y las más frecuentes que causan restricciones son la trisomía 18, las triploidías, malformaciones, como malformaciones cardíacas, anencefalia o defectos de la pared abdominal, infecciones congénitas, antes conocidas como infecciones TORCH, que producen también restricciones de crecimiento de inicio temprano, se asocian a infección por virus, como el citomegalovirus, que es el más frecuente, o protozos como el toxoplasma o chagas, y también los embarazos múltiples se asocian a restricción de crecimiento de causa fetal. También existen causas maternas, como patologías pregestacionales, entre estas enfermedades autoinmunes, como el lupus o el síndrome de anticuerpo antifofolipios, la hipertensión, la diabetes pregestacional, el uso de drogas, tanto como tabaco, alcohol, otras drogas ilícitas o fármacos, y el bajo peso y baja talla materna y la desnutrición severa. En cuanto a las causas placentarias de restricción, la disfunción útero-placentaria o insuficiencia placentaria, también conocida como la restricción de crecimiento fetal verdadera, es por lejos la causa más común de restricción de crecimiento fetal. De hecho, corresponde al 80% de estas. En cuanto a la fisiopatología, se debe a una alteración en la placentación, proceso que ocurre entre las 8 y las 18 semanas aproximadamente, donde normalmente debe ocurrir que las arterias espiraladas que provienen de las arterias uterinas, como se muestra aquí en este esquema, se transforman en vasos de baja resistencia para poder perfundir de manera adecuada a la placenta. Y esto es gracias al trofoblasto extravellocitario que invade estas arterias espiraladas del endometrio y del endometrio, reemplazando su capa media e íntima, como muestra aquí en esta foto, que es una capa muscular y elástica por tejido fibrinoide, que disminuye la resistencia de este vaso y por lo tanto aumenta la capacitancia y permite mejor perfusión de la placenta. En caso de la restricción y otras alteraciones placentarias como la preeclampsia, hay una alteración en este proceso y quedan vasos de alta resistencia y por lo tanto de bajo flujo, lo que produce una hipoperfusión e isquemia del territorio utero-placentario. Por lo tanto, los fetos que no reciben oxígeno y los nutrientes adecuados por una insuficiencia placentaria se encuentran en un ambiente hipoxémico al cual intentan adaptarse. Entonces, al haber una alteración de la placentación, se produce una disminución del flujo sanguíneo hacia esta y por lo tanto disminución del oxígeno, la glucosa y los nutrientes que recibe el feto. Esto activa receptores alfa adrenérgicos y se produce por un lado cambios cardiovasculares. Por una parte aumenta el flujo al cerebro, a las coronarias y a las glándulas suprarrenales con el fin de proteger estos órganos y se produce una disminución de otros órganos como de los riñones. Esto se da a una vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que disminuye la filtración glomerular y produce un oligohidroamnios, motivo por el cual disminuye el líquido la restricción de crecimiento, disminuye también el flujo hacia el tracto gastrointestinal, lo que favorece la enterocolitis necrotizante, los recién nacidos con restricción de crecimiento y también disminuye el flujo al músculo, por lo tanto disminuye la masa muscular. Además, se producen cambios metabólicos. Por una parte, se produce glucogenolisis, disminuyendo la circunferencia abdominal debido a disminución del tamaño del hígado. También se produce gluconeogénesis, disminuyendo la masa muscular y grasa, el metabolismo basal y la actividad biofísica. Por otra parte, disminuye la disponibilidad de oxígeno. Esto favorece un metabolismo anaeróbico con el consiguiente aumento del ácido láctico y por lo tanto acidosis metabólica. Y por otra parte, disminuye el IGF-1, que es un factor de crecimiento. Todo esto afectando el crecimiento y produciendo acidosis en el feto que está afectado. En cuanto al Doppler, que es un término que van a escuchar mucho cuando hablemos de restricción de crecimiento, que es importante entenderlo un poco para poder aplicarlo. Por una parte está el efecto Doppler, que quizás ya hayan escuchado hablar de este, que es un efecto físico. Es un cambio en la frecuencia de la onda sonora cuando la fuente emisora se encuentra en movimiento. Este principio aplicado al ultrasonido, es decir, a la ecografía, nos permite conocer la velocidad de movimiento del flujo o de los vasos sanguíneos. El gráfico Doppler, que es lo que usamos nosotros en ecografía, es la velocidad del flujo sanguíneo en un determinado vaso con respecto al tiempo, que nos da una medida indirecta de la resistencia del territorio vascular distal a ese vaso que estamos analizando. Si en el territorio distal a la arteria analizada la resistencia está aumentada, la velocidad en sístole, que sería esta, aumenta y en diástole disminuye, aumentando la diferencia de velocidad entre sístole y diástole. Por lo tanto, aumenta el índice de pulsatilidad, que es el valor que nos interesa principalmente. El Doppler de arterias uterinas, que se evalúa en la ecografía del primer y segundo trimestre, como habrán leído, y también, si hay diagnóstico de restricción de crecimiento, está alterado cuando hay un aumento de su resistencia que se refleja como un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95. Y esto habla de una perfusión placentaria anormal vista desde el compartimiento materno, es decir, la perfusión que le entrega la madre a la placenta. Normalmente es el primero al alterarse y sobre todo en restricciones precoces y severas, es decir, se asocia con este tipo de restricciones. La arteria umbilical también evalúa la función placentaria vista desde el lado fetal y recordar que estos son vasos que llevan sangre hacia la placenta y ésta se devuelve al feto por la vena umbilical. La perfusión anormal del árbol vascular velloso fetal se asocia con una disminución de la velocidad fin de diástole de la arteria umbilical, que es proporcional a la alteración del flujo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que lo puedan entender mejor. Su evaluación y su seguimiento del doble de la arteria umbilical en las restricciones mejora los resultados perinatales con una reducción del 30% de la mortalidad perinatal. Entonces, en este caso vemos el doble de la arteria umbilical que presenta un IP mayor a 95. Es decir, ahí hay un error, debería decir, sobre 95. Es decir, que hay un aumento de la resistencia que se produce cuando un 30% de las vellosidades coriales son disfuncionales. Pero, aún existe flujo hacia la placenta en diástole. Es decir, hay un aumento de la resistencia placentaria, pero menor a la resistencia vascular fetal. Y esta flecha está mostrando el flujo anterógrado, es decir, hacia la placenta en diástole. Cuando progresa, como muestra esta figura, hay flujo ausente en diástole. Que se produce cuando un 50% de las vellosidades son disfuncionales. Lo que sucede entonces es que en diástole el flujo no avanza hacia la placenta y la resistencia placentaria se iguala a la resistencia vascular fetal a fin de diástole. Cuando el deterioro es progresivo, se produce un flujo reverso en diástole, que refleja un 70% de vellosidades disfuncionales. En este caso, durante la diástole, el flujo es reverso, es decir, no avanza hacia la placenta, sino que se devuelve hacia el territorio fetal, ya que la resistencia placentaria es mayor que la resistencia vascular fetal. Ojo, no confundir con el término de vena umbilical pulsátil, que se produce cuando el feto está muy afectado y habla de una muerte inminente. Otro Doppler muy utilizado en la restricción de crecimiento es el Doppler de la arteria cerebral media, que está afectado cuando su índice de pulsatilidad está bajo el percentil 5, es decir, al revés de los otros Doppler que vimos, porque como dijimos anteriormente, el feto trata de priorizar la perfusión cerebral, motivo por el que se produce la vasohilatación cerebral, es decir, disminuye su resistencia y esto también se conoce como Brain Spile. Su medición es principalmente valiosa para la identificación y predicción de resultados perinatales adversos en restricciones de inicio tardío y se relaciona con resultados neurológicos en estos fetos y su alteración se asocia con aumento de seis veces del riesgo de cesárea de urgencia. El ratio cerebro placentario también se encuentra afectado cuando su índice de pulsatilidad está disminuido bajo el percentil cinco, que es una división entre los índices de pulsatilidad de la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Su ventaja es que es más sensible que sus componentes por separado y es principalmente útil en restricciones de crecimiento tardías al igual que la arteria cerebral media y se ha visto que su alteración se asocia a más cesáreas de urgencia, apagar más bajos al nacimiento, mayor hospitalización en UCI neonatal y complicaciones neonatales en general. El ductus venoso es un chan que dirige sangre desde la vena umbilical es decir que viene desde la placenta hacia el feto oxigenado hacia la vena cava inferior para que llegue sangre oxigenada a la circulación coronaria y cerebral. La onda de velocidad de flujo a nivel del ductus venoso tiene una forma característica con una velocidad durante la cístola ventricular alta que es la onda S luego la diástole ventricular que es la onda D y un flujo positivo durante la cístola auricular que es la onda A. Su alteración va desde un aumento del IP hasta una onda ausente y luego una onda A reversa. Es un signo indirecto de la función cardíaca por lo que su alteración se debe a grandes rasgos por una insuficiencia miocárdica en donde la onda A se hace reversa ya que la sangre por la aurícula derecha se tiende a devolver por la vena cava inferior en sístola auricular debido al aumento de la presión y recordemos que este es un champ que está conectado con la vena cava inferior por lo tanto recibe esos cambios. El ductus venoso es el mejor parámetro para predecir riesgo a corto plazo de muerte fetal en restricciones precoces. Si la onda A es ausente o reversa la sobrevida mayor a una semana es poco probable. Un estudio del año 2007 mostró que lo que mejor se asociaba a asidemia fetal es la pulsatilidad de la vena umbilical que ya les había comentado algo y la alteración del ductus venoso. Entonces sabiendo esto ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es la sospecha diagnóstica. Hay que considerar que la detección antenatal es baja sobre todo en embarazos de bajo riesgo en que uno no los está siguiendo tan estrictamente. Se puede sospechar por disminución de la altura uterina pero tiene una sensibilidad bastante baja de 30% aproximadamente. ¿Pero por qué se usa? porque es simple de realizar y en realidad no tiene mayor costo lo único que se necesita es una guicha de medir. Y también se puede sospechar por una estimación clínica de peso fetal menor a lo esperado. Entonces luego que lo sospechamos hay que confirmarlo. Para el diagnóstico lo primero es la estimación ecográfica del peso fetal y la correlación con curvas como la que vimos al principio cuando le mostré lo de los percentiles. La evaluación del peso fetal es la principal razón para realizar ecografías en el tercer trimestre las que deben ser entre una a las 28 y 32 semanas para detectar las restricciones precoces y otra entre las 34 y las 37 semanas para poder detectar las restricciones tardías. Para la estimación de peso se utilizan medidas antropométricas como el DDP que es el diámetro biparietal es decir va de un hueso parietal de un lado al del otro lado como aparece ahí en la foto la circunferencia cefálica que también está en esa foto también se utiliza la circunferencia abdominal y la longitud de femur y con estos datos a través de fórmulas se estima cuál es el peso del feto en ese momento que hay que recordar que es una estimación de peso porque uno no puede poner el feto en una balanza y saber cuánto pesa exactamente y esto tiene un error de más menos 10%. Luego para la confirmación como dijimos una vez que tenemos la estimación de peso se debe buscar el percentil al que corresponde pero para esto no existe una única curva de crecimiento existen muchas pero actualmente la más utilizada es la de la rama de neonatología del 2010 o más conocida como Alarcón Pitaluga que fue realizada con los pesos de aproximadamente 90.000 recién nacidos vivos entre las 24 y las 42 semanas y fue hecha con población seleccionada que quiere decir que era población sana pero de todas maneras que hay que considerar que fue hecha con recién nacidos no con fetos y hay recién nacidos que en esta curva nacieron bajo las 34 semanas es decir son prematuros por lo que no pueden ser consideradas del todo sanos luego una vez que estimamos el peso y este nos dio bajo el percentil 10 tenemos que asegurarnos que la edad gestacional que estemos calculando sea la adecuada porque ahí puede haber un error entonces hay que evaluar si la fecha de última regla es segura y confiable y si es acorde con la edad gestacional según la ecografía precoz se debe revisar entonces si la paciente tiene esta ecografía una ecografía precoz del embarazo que tenga una LSN bajo 84 milímetros y con esa ecografía uno debe determinar la edad gestacional según el LSN o la longitud cefalonal si la longitud cefalonalga es mayor de 84 en la ecografía la primera ecografía de la paciente y el DBP es menor de 70 milímetros hay que calcular la edad gestacional por DBP y si el DBP es mayor de 70 milímetros tenemos otras formas de calcular la edad gestacional pero no es tan certera como en una ecografía precoz con un feto menor de 84 milímetros entonces cuando hay una restricción de crecimiento y ya evaluamos o seguimos el diagnóstico nos aseguramos de la edad gestacional tenemos que evaluar la causa y no asumir que es por insuficiencia placentaria aunque esta sea la causa más frecuente lo primero ya que estamos haciendo la ecografía es una evaluación anatómica detallada sobre todo en restricciones precoces para evaluar si hay marcadores de neoploidía malformaciones o signos de infección fetal siempre al diagnóstico se debe medir el Doppler tanto de arterias uterinas que es el Doppler materno de la arteria umbilical arteria cerebral medio y ductus venoso y además ver el líquido amniótico y medirlo que puede estar normal puede haber un oligohidroame es decir que esté disminuido o un oligohidroame siempre se debe descartar preeclampsia a través de la toma de presión arterial y si es necesaria de proteinuria ya que son patologías que van de la mano como dijimos tienen una fisiopatología en común que es la insuficiencia placentaria entonces cuando diagnosticamos que un feto crece bajo el percentil 10 debemos confirmar por una parte que la edad gestacional que está calculada sea adecuada ya que por ejemplo si este feto tiene una menor edad gestacional quizás no estamos en presencia de una restricción una vez que la confirmamos debemos realizar una evaluación anatómica adecuada ya que hay malformaciones que se asocian a restricciones y también a problemas genéticos se debe evaluar el líquido amniótico el doplem materno fetal para evaluar si es realmente una restricción de crecimiento fetal o un pequeño parágrafo gestacional y ver el grado de afectación fetal además tenemos que tomar la presión para ver si hay preeclampsia en caso que encontremos signos de neoploidía presencia de malformaciones una restricción precoz y o sedera polidroamnios y generalmente un doplem normal ya que el problema no es la falta de oxígeno lo que tenemos que hacer es descartar todas las causas fetales por lo tanto tenemos que realizar o sugerir a la paciente realizar un cariograma para dar a los cromosomos y descartar infección fetal por otra parte si la anatomía es normal con líquido amniótico que puede estar normal o disminuido y doble alterado podemos diagnosticar una restricción de crecimiento fetal de origen placental no hay que olvidar que en restricciones precoces y severas siempre es bueno indagar y estudiar trombofilias como habíamos dicho que es una causa de restricción el síndrome anticuerpo antifosfolipio y si solo hay una estimación de peso bajo el percentil 10 con todo el resto normal líquido anatomía etcétera se debe repetir la estimación de peso y el doble en dos semanas para asegurarlo que es un pequeño parágil espacional entonces en cuanto al seguimiento una vez que ya hacemos el diagnóstico hicimos todo el estudio inicial hay que saber que el seguimiento es principalmente para prevenir el óbito fetal es decir la muerte fetal y el deterioro irreversible principalmente neurológico para hacer el seguimiento de estos fetos con diagnóstico de restricción tenemos por una parte el registro basal no estresante que estos exámenes serán vistos con más detalle obviamente en su clase de evaluación de unidad fetoplasentaria hay que saber que este examen tiene un alto valor predictivo negativo es decir que si es normal hay tranquilidad de que el feto no está hipoxémico pero tiene altos falsos positivos de aproximadamente un 50% es decir si no es reactivo no podemos asegurar que el feto efectivamente esté sufriendo una hipoxia el registro se altera tardíamente cuando el feto está afectado por lo que no nos sirve muy precozmente para evaluar el deterioro fetal es algo que se va a evaluar cuando ya el feto está afectado y si bien se usa frecuentemente no ha mostrado utilidad en disminuir la mortalidad perinatal también podemos usar el perfil biofísico que es un examen que consiste en la evaluación ecográfica del tono fetal los movimientos corporales los movimientos respiratorios el líquido amniótico y la reactividad cardíaca por el registro basal cada una de estas características le entrega dos puntos se hace un score y si están normales da un total de 10 puntos tiene alta tasa de falsos positivos al igual que el registro pero es un buen predictor de acidosis con puntaje bajo 4 hay que considerar que sirve como una evaluación actual es decir lo que está pasando en ese momento que estamos observando el feto no sirve para predecir lo que va a pasar por ejemplo en dos semanas en un estudio del 2014 se vio que en restricciones precoces por ejemplo el 23% de los fetos que murieron de las muertes fetales tenían perfil biofísico normal hace una semana y en las restricciones tardías casi el 90% de los que presentaron muertes fetales tenían un perfil biofísico normal hace una semana es decir que tengamos un perfil biofísico hoy no nos asegura que el feto va a estar bien en una semana luego cuando hacemos el seguimiento de los fetos es muy importante lo más importante es el doble y con esto definir el momento del parto existen muchas propuestas de esquemas de seguimiento y momento de interrupción según el doble es decir no hay consenso pero en esta tabla les muestro una de las más utilizadas que es la que ustedes deben aprender la restricción de crecimiento fetal en etapa 1 se refiere a una insuficiencia placentaria leve en que hay alteraciones del doble de la arteria umbilical o de las uterinas de la arteria cerebral media o del índice cerebro placentario la evidencia disponible sugiere bajo riesgo de deterioro fetal antes del término y la inducción del trabajo de parto después de las 37 semanas es aceptable siempre y cuando no hayan contraindicaciones clásicas el riesgo de sufrimiento fetal entre parto está aumentado y por lo tanto estos fetos tenemos que seguirlo con doble semanal y la interrupción sería las 37 semanas y se podría probar una inducción de parto la restricción de crecimiento fetal etapa 2 se refiere a una insuficiencia placentaria severa esta etapa se define por una arteria umbilical con flujo ausente a fin de diástole y también por un ismo aórtico reverso del que no les voy a hablar porque no es para que ustedes lo sepan pero entonces nos vamos a quedar que se define por la arteria umbilical con flujo ausente y la interrupción se recomienda a las 24 semanas el riesgo de cesárea de emergencia en una inducción de trabajo de parto sobrepasa un 50% por lo tanto la cesárea lectiva sería una opción razonada y para estos fetos se recomienda monitorización dos veces a la semana en cuanto a las restricciones etapa 3 son un deterioro fetal avanzado con baja sospecha de acidosis fetal entonces esta etapa se define por una arteria umbilical con flujo reverso en diástole o un IP del ducto venoso sobre percentil 95 la etapa 3 se asocia con un riesgo aumentado de óvito fetal y peores resultados neurológicos sin embargo al no tener presentes signos de riesgo muy alto de óvito fetal dentro de los próximos días parece razonable diferir la interrupción electiva para reducir los efectos de la prematurez extrema lo que más se pueda por lo tanto se va a recomendar la interrupción vía cesárea a las 30 semanas y antes de esto monitorización cada 24 o 48 horas la etapa 4 habla de una sospecha alta de acidosis fetal y riesgo alto de muerte fetal en que ya hay desaceleraciones espontáneas al registro basal la variabilidad a corto plazo reducida la variabilidad a corto plazo tampoco es algo que vamos a tocar porque no es algo que utilicemos que se usa con cardiotocografía computarizada o otro que es un marcador de etapa 4 es el flujo A o la onda A reversa en el ductus venoso y en este caso se recomienda la interrupción a las 26 semanas por cesárea en un centro terciario con una neumatología adecuada después obviamente la maduración pulmonar hay que considerar que la sobrevida intacta sobrepasa el 50% solo después de las 26 y 28 semanas con sobrevida intacta me refiero a sin secuelas y antes de ese límite es decir antes de las 26 semanas y una restricción severa los padres deben ser aconsejados entre la posibilidad de muerte intrauterina versus extrauterina ya que el riesgo si hay un ductus venoso reverso de onda reversa el riesgo de muerte intrauterina es muy alta pero el riesgo de muerte exuterina también lo es por la prematurez y en caso de que sean menos de 26 semanas se recomienda la monitorización cada 12 o 24 horas cosas que hay que considerar que no debemos olvidar por una parte los corticoides todas las guías recomiendan corticoides en restricciones de crecimiento precoz si el nacimiento va a ser antes de las 24 semanas y algunas guías recomiendan incluso hasta las 35 más 6 semanas tampoco olvidar el sulfato de magnesio que tiene evidencia sólida para la neuroprotección en parto prematuro y que nosotros lo utilizamos en los partos bajo las 32 semanas eso es lo que les quería hablar de la restricción de crecimiento muchas gracias por su atención y si tienen dudas las pueden realizar a través del foro de Ucursos gracias Gracias.